Ya realizaron la denuncia de la Policía Nacional o de la Policía Nacional, se tomaron otra veridad y la propiedad de la denuncia. ¡Efecto! Recuerderos, periodistas, fotógrafos, directores de medios, con todo ese apoyo que encontré siempre incondicional y que como tales siguen jugando un rol fundamental con el trabajo silencioso que uno que vea no, tiene una decisión. Hoy, gracias al apoyo de la cooperación internacional, que recobramos la confianza en ellas, porque al venir acá no se apoyaba a esta institución. Hoy sí, tuvimos muchísimo apoyo y aprovecho de agradecerlo también. La gran mayoría de los conflictos se sigue pidiendo la presencia de la PDH. No es casualidad que la gente, sobre todo en el interior del país, que sí conoce la labor del procurador, nos pide que estemos presentes, que estemos testigos de honor, que seamos garantes, etc. Entonces, puedo decir con muchísima satisfacción que hoy las oscilaturas departamentales siguen jugando un rol fundamental con el trabajo silencioso, que es lo que yo he llamado siempre. No se ve que hoy, por ejemplo, estamos reunidos en Nuevo Tenango, en San Marcos, en Quiché, en Izabal, y posiblemente nadie se entere. Pero estamos evitando que haya conflictos, que haya muertes, que haya pérdidas de vidas humanas, que es, al final de cuentas, el mayor de los logros para muchos otros públicos. Si algo marcó mi vida fue el haber hecho esa ruta del migrante que hice vía terrestre, ustedes recordarán hace un par de años, recoger esos testimonios de la gente que arriesga todo con la intención y con la esperanza de lograr una mejor forma de vida, que fue indudablemente una experiencia muy importante. Creo que renuncio a mis prestaciones correspondientes a la indemnización porque considero como abogado y creyente del derecho que soy y consecuente con mi forma de pensar que toda vez que fui electo para un período de 5 años no se me causa ningún daño con la finalización del mandato. Y entendiendo que el espíritu de la indemnización es porque a alguien lo despiden y le causan un daño, no se me ha causado ningún daño en terminar esta relación laboral. La independencia, diría yo, si me tocara resumir lo que debe ser y debe continuar esta institución, yo diría la independencia. Independencia de la institución del procurador que quedó demostrada de manera contundente en tres administraciones diferentes. Como lo dije desde el principio de mi mandato, vamos a denunciar sin importar de qué presidente se trate, de qué diputado, de qué gente o de entidad privada que maneje fondos públicos. Y así lo hicimos con tres administraciones diferentes. En un caso me hicimos defender un pandillero, así les he contestado. En un caso, uno nada más. Y luego que hay mucho desconocimiento, hay desconocimiento tremendo a todo nivel. Pero el procurador no es juez, no es policía, no es la defensa pública penal, que es la que tiene la defensa de los que están sujetos a un procedimiento. Pero es curioso porque depende de la persona que se indique, ahí se quiere o no y se piden respeto al debido proceso, derecho de defensa, pero pareciera que si es alguien que tiene ciertas posibilidades o económicas o ciertas influencias, ahí sí quiere que llegue la PDH, que lo defienda y que pareciera que ahí el discurso cambia. En algunos casos pareciera que hasta que no le toca a uno de un amigo o de un familiar o de darle copia, empiezan a entender que son los derechos humanos. Pero el derecho humano es dignidad. El derecho humano no es la PDH, no es dignidad, es vivir uno respetando los derechos humanos. Y el derecho humano no es la fiesta.